Tengo tu nota de voz, diciéndome papi te amo Hace tiempo que ya no hablamos, pero sigo pensando en vos Y en cómo se terminó, y aunque tenés otro a tu lado Seguí recordando el pasado y lo rico que lo hacíamos Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta ¿Quién es la cuenta más USB? ¿Quién no te lleva a la nube USB? Todavía tengo tu nube de bebé en un USB Tú encima mío en falde, tú encima tú, yo en falde En tu curva estoy drifting, yo soy tu fiel romántico Subirte al automatic, conmigo es automática Es que desde que tú estás con el bebé Tu amor no lo pone en práctica Enamorado, de mi cintura Envenenado, no tengo cura Hipnotizado, hay que la cura Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere de vuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta Soy el fantasma de tu cabeza, me imaginas cuando lo besas Como la noche tú te vas, pero conmigo siempre regresas El fantasma de tu cabeza, me imaginas cuando lo besas Sé que te vas, pero siempre regresas Quiero ser Da Vinci, tú mismo la lisa Te toco y siento que el mundo se frisa Tus piernas temblando y nada por la brisa Las manos contra la revisa, esto es una requisa Te ves si tus labios se mojan Si te ven cualquiera, siento de creer lo que siento Y no alcanzas la hoja, tú eres mi reina Pongan la alfombra roja Un secreto de tu mirada y la mía Y no somos chincho y maldito Loquita pero dulce como candy Tú encima mío en falde Mi amor, no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Mi amor, no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Te lo hace bien aparenta Gracias por ver el video.